Bienvenidos a los mantenidos, se llama la novia el batería y muchachos, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Se llama la novia el bando, canto, buscando mi pajarillo En la seña de acuerdo donde vuelve a llamarte, vente conmigo Arriba de una vaca de morada linda, vendrás conmigo En la sombra del árbol linda, vente conmigo, vente conmigo Vente conmigo, vente conmigo En el seño de buen cariño, vente conmigo Vente conmigo Vente conmigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!